El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, protagoniza la nueva campaña del Proyecto Corre contra la Leucemia Infantil de la Fundación 1 entre 100.000. El proyecto se llama Proyecto Corre y es un proyecto por el cual tratamos de que todos esos momentos en los que todos corremos todos los días por causas más nobles o más injustificadas, como es ir corriendo a recoger a los niños o llegar tarde al trabajo, se convierta en un momento donde se transforme esa energía y la podamos transformar en, además, estar corriendo por algo tan importante como es la Leucemia Infantil. Simeone ha grabado un vídeo en el que revela algunas ideas y sentimientos que hasta ahora eran desconocidas para el público y viendo esto, el presidente de la Fundación del Atlético de Madrid solo tenía buenas palabras para el cholo. Desde esta fundación estamos descubriendo a una maravillosa persona de una categoría extraordinaria, muy sensible con las personas y eso hace que seamos unos privilegiados por tenerle tan cerca. Querido Mister, eres un ejemplo para todos. Muchas gracias.